De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Ha aumentado nuestra fe Ya no somos tanto Tomás, ver para creer Sino que realmente creemos en la promesa del Señor Y creemos que aunque, porque dice la fe, es creer sin estar viendo Porque si no se perdió la fe ¿Por qué? Porque ya lo toqué Y ya no necesito fe para creer en eso Pero el Señor me dice Aumenta mi fe como Pedro Aumenta mi fe porque Él me dice Si tuviera fe como un granito de mostaza Chiquito ¿Ya? Y un besito al cielo a la helenita Que ella, una persona maravillosa De los fundadores del jardín para Dios ¿No es cierto? Que el Señor, viejita, sí Era un ejemplo de vida y de entrega al Señor Que tengo que compartirlo Era una persona muy humilde Ganaba apenas para comer Y empezó Y yo le estaba a cargo en ese tiempo Y tenía su beca Y yo le decía No me decía ¿Pero por qué, helenita? No Ella recibía su sueldo Y lo primero que hacía Hay retiro del jardín Y sacaba lo que salía Y el Señor sabía Pero no, hermana Para mí el Señor Entonces, así hermanitos Y cuando cantaba Leila Era chiquitita Y ella siempre sirviendo Siempre ayudando Y cuando se cantaba esta canción Decía Un granito de mostaza Así de chiquitito Decía Así de chiquitito Es el recuerdo lindo Que ella nos tiene Y ella está cuidando su jardín Allá con el Señor Entonces, esa fe Tiene que ser aumentada Para que no nos pase Lo de Tomás Y veamos hoy día Veamos hoy día Qué es Lo que nos va dando la luz Que ya terminando Ya nos queda un día nomás Para terminar nuestro mes Y Que Hemos Acuérdate Que entre hoy y mañana Vamos a estar haciendo Nuestro examen de conciencia Cómo estuvo nuestro mes Cómo estuvo esta cuarema Cómo Nos quedan unos días Todavía de cuarema Pero Ah, para que Aprovechemos De hacer en este recuento Todo, todo, todo Lo que tenemos que sacar Y que Prometimos Y nos ha costado mucho Y pedirle más fuerza al Señor Y veamos hoy día En Juan 21 Ya como conclusión Dice La misión evangelizadora De la iglesia Y nos habla así En Juan 21 4 Al clarear el día Se presentó Jesús A la orilla del lago Pero los discípulos No lo reconocieron Jesús les dijo Muchachos ¿Han pescado algo? Ellos contestaron No Y él les dijo Echen la red Al lado derecho De la barca Y encontrarán peces Ellos Le echaron la red Y se llenó De tal cantidad Que no podían moverla Entonces Los discípulos A quien Jesús Tanto amaba Le dijo a Pedro Es el Señor Palabra del Señor Palabra de amor Aquí la pesca milagrosa Ya hemos dicho ¿No es cierto? Que está contada En muchos De los otros evangelistas Y le van agregando ¿No es cierto? Que Pedro Como buen pescador Tiene que haberle dicho Señor Nos venimos llegando Allá Y no pescamos nada Entonces Pero en tu nombre Vamos a echar la red Porque tú nos has dicho ¿Ya? Y lo echan Y aquí Lo que nos dice Señor ¿Estás preocupado? ¿Cómo están? Te preguntan ¿Has pescado algo? Ah ¿Cómo está tu felicidad? ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está tu bondad? ¿Cómo está? ¿Lo has unido? ¿Has ido a buscarlo? Y le decimos No Estamos ahí Seco Estamos Porque todo nos sale mal Así que estamos Y el Señor te dice Vamos de nuevo Comienza de nuevo Y vas a ver la cosecha Entonces aquí Es comenzar de nuevo Con el Señor Ahí ellos pescaron Ellos fueron Muy Pescadores No es cierto Sabiendo todo Pero no pescaron nada Pero el Señor Les dice Van con lo Señor Y mira la diferencia Y en tu vida Y en la mía Es igual Es exactamente lo mismo Hermanitos queridos Cuando actuamos Solo A cuando actuamos Por el Señor Así que ¿Qué nos queda? Con este ejemplo Maravilloso Solamente decirle Vamos Señor Ayúdame Tengo este Este momento Que es difícil Ayúdame tú Tengo que ir a decir tal cosa Ayúdame tú Ve decir lo que tenga que decir Tengo que ir Y tengo este proyecto Vamos Señor Y vas a ver Que van a multiplicarse Todas las posibilidades Y vas a encontrarla mejor ¿Por qué? Porque estás haciendo Lo que el Señor Te ha dicho Y que tú le has pedido Así que Señor Aumenta Aumenta Mi fe Los que esperan Los que esperan En Jesús Los que esperan Los que esperan En Jesús Como las águilas Como las águilas Sus alas Levantarán Como las águilas Sus alas Levantarán Caminarán Y no se cansarán Y correrán No se fatigarán Nueva vida tendrán Nueva vida tendrán Los que esperan Los que esperan Los que esperan En Jesús Nueva vida tendrán Nueva vida tendrán Los que esperan Los que esperan En Jesús Si tú esperan Si tú esperas Si tú esperas En Jesús Si tú esperas Si tú esperas En Jesús Como las águilas Como las águilas Tus alas Tus alas Levantarán Como las águilas Como las águilas Tus alas Levantarán Caminarás Si no te cansarás Y correrás Y correrás Y correrás No te fatigarás Nueva vida tendrás Nueva vida tendrás Nueva vida tendrás Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Hay un río de vida corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los prisioneros y les da felicidad Hay un río de vida corriendo por mi ser Está el amor del Padre corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los prisioneros y les da felicidad Está el amor del Padre corriendo por mi ser Está el amor del Padre corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los prisioneros y les da felicidad Está el amor del Padre corriendo por mi ser Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los prisioneros y les da felicidad Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanación y se siente la bendición Y se siente la bendición Hay sanación y se siente la bendición Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanación y se siente la bendición 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 Sus alas levantarán como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán.